¡Puh! ¡Ostras! ¡Qué fuerte, ¿no? Las declaraciones de Arturo Vidal. Estamos hablando de un jugador profesional de fútbol que se ha enfrentado al Real Madrid, no con un equipo, no, con varios, con diferentes equipos, ¿eh? Y es muy fuerte. Si esto lo llega a decir un jugador profesional de fútbol del Barça, ¡Madre mía! La caverna, el chiringuito, Pedrerol, el amigo Ferri de Florentino, en fin, cómo estaría todo, ¿no? Y seguramente sería portada en muchos diarios. En el AS, en el Marca, en fin. Aquí no, aquí pasa, pasa, pues casi desapercibido, como todo lo que trata del Real Madrid, ¿no? Un día, en pequeñito, y a ver si puede ser que a la gente se le olvide. Lo ponen un poco por cumplir porque no les queda más remedio que ponerlo, pero a mí me parece brutal, ¿eh? Me parece un escándalo que un jugador profesional diga que ha sufrido tantos robos del Real Madrid que ya se le olvidan incluso detalles, ¿no? Bueno, me siento bastante identificado. Yo creo que cualquier aficionado del fútbol, porque no os olvidéis de una cosa, que la gente se confunde. El Real Madrid no solo roba al Barça, ni muchísimo menos. Nosotros somos los que más lo denunciamos porque somos los más afectados, porque somos su rival directo, su enemigo deportivo, ¿no? Y que, gracias a Dios, siendo superiores, conseguimos quitarles algún que otro título. Pero lo normal, a nivel élite, que decide los detalles, es que jugando con la ventaja que juega esta gente, pues acaben ganando siempre. Yo siempre he dicho que no entiendo cómo tienen tan pocos títulos, ¿no? Pues si les quitan los botijos que organizaron ellos, les quitan las copas que organizaron ellos, y las ligas que ganaban por decreto y tal, dices, oh tía, pues tampoco para tanto, ¿no? O sea, jugando con la ventaja que juegan, han jugado la Copa Europa 23 ediciones más, porque iban por decreto, ¿no? Les regalaban la liga aquí en España. En fin, quiero decir que cualquier otro equipo jugando con esa ventaja, probablemente tendría un palmarés todavía muchísimo más importante, ¿no? Estoy convencido, es decir, tú al Bayern de Múnich o al propio Barça, le das las ventajas con las que ha jugado siempre históricamente el Real Madrid, y hostia, y habiendo organizado ellos los trofeos y haciendo y deshaciendo su antojo, probablemente llevarían 25 Copas de Europa y 60 ligas, vamos, o sea... Pero bueno, nosotros, oye, tenemos un par bien puestos, y a pesar de jugar siempre en desventaja, de que tienen el poder institucional, el poder mediático, eso hace que los árbitros estén siempre presionados y ante las dudas les piden a favor, pues a pesar de todo eso, conseguimos quitarles muchos títulos, siendo superiores, jugando muy bien al fútbol. Tenemos esa gran suerte, ¿no? Ese es el gran orgullo del Barça y de los barcelonistas, ¿no? Pero que nadie se equivoque, esta gente han atracado a todo el mundo, no solo al Barça, ni muchísimo menos. El cántico de así, así gana el Madrid, eso salió del Molinó, del campo del Sporting de Gijón, no del Barça. Me acordaros de los años 70, en una final de Copa Real Madrid-Valencia, había una pancarta en la grada de los aficionados del Valencia, que decía Real Penalty. Así es como era conocido el Real Madrid, por los penaltis que le regalaban, ¿no? En fin, que es algo que es a todos los equipos. Yo he visto a esta gente robarle ligas a la Real Sociedad, un escándalo, un escándalo. O sea, no solo al Barça, ni muchísimo menos. Les he visto robarle Champions al Atlético de Madrid, y eso que son vecinos de ciudad, pero a estos les da igual. Esto es el ganar como sea y a quien sea, ¿no? Coño, he visto hasta robar un mundialito a unos japoneses. Acordaros, el atraco que les metieron a los pobres japos. En fin, tremendo. Lo de esta gente es tremendo. Y encima son tan cínicos y tienen tan poca vergüenza que pretenden dar la vuelta a la tortilla y siempre que pierden algún partido acusan a los árbitros, acusan a los equipos rivales, siempre montan campañitas falsas contra el Barça. En fin, son así. Por eso son madridistas, ¿no? Son cínicos como ellos solos, ¿no? Y yo, a ver, no lo entiendo porque me cuesta entender en un deporte algo así, pero sí que como los conozco ya no me sorprende, ¿no? O sea, yo sé que lo hacen para poder dormir tranquilos, para poder tener su conciencia tranquila y para poder tapar sus vergüenzas. Si no, ya me dirán ustedes a mí, el ser humano nos tenemos que autoconvencer de las cosas, ¿no? Si no, ya me dirás tú a mí cómo esta gente son capaces de defender algo así en un deporte, ¿no? Pues, en fin, esa es la realidad. Por suerte, el antimadridismo es una religión. Cada vez hay más y cada vez habrá más. Porque es que, vamos, es un escándalo de esta gente tras otra. Así que agradecer a Arturo Vidal. Ojalá hubiera más valientes que denunciaran abiertamente lo que ha denunciado Arturo Vidal. Que ni se acuerda ya de tantos robos que ha sufrido contra Real Madrid en sus diferentes equipos. Ojalá haya más valientes y lo denuncien. Que con el tiempo todo irá saliendo. Porque tienen mierda para enterrar la nueva lata de sardinas, esa que inauguraron el otro día, que lo llaman Bernabéu con el nombre del tipo más tramposo de la historia y ni siquiera se lo plantean. En fin, un abrazo, señores. Muchas gracias. Quiero saber vuestra opinión. Dejadla en los comentarios. Salud y Barça. Chao, chao.